En el día de hoy me encuentro en Colombia, específicamente en el departamento norte de Santander en la capital San José de Cúcuta. Y usted ni se imagina las sorpresas que esta nueva edición de Panorama de las Américas tiene para ofrecer. Soy Stephanie Vanderwerf y esto empieza ya. En esta edición de Panorama de las Américas conoceremos todos los encantos de la histórica ciudad de Cúcuta en Colombia. Acompáñenme en este recorrido a través de la ciudad de los brazos abiertos, un multidestino que ofrece muchas amenidades y sitios para visitar para los turistas, además de ser una importante capital comercial en crecimiento, que lo convierte en un destino muy importante para Copa Airlines y su centro de conexiones en el Hub de las Américas en Panamá. Conocida como la Perla del Norte, Cúcuta se alta como una de las ciudades más importantes de Colombia, ya sea por su pujante economía o su rico pasado histórico. Nuestro destino del día de hoy está situado en el Valle del Mismo Nombre, en la cordillera oriental de los Andes colombianos, a una altitud de 320 metros sobre el nivel del mar. Conocido oficialmente con el nombre de San José de Cúcuta, esta ciudad capital del Departamento del Norte de Santander se ha consolidado como una de las ciudades comerciales más importantes de Colombia, además de ser el epicentro económico, político, cultural y turístico del departamento. Bueno, esta ciudad recientemente, pasado 17 de junio, cumplimos 280 años de fundada, fue gracias a la donación de una gran señora, ella donó unas hectáreas de tierra para que se fundara en donde hoy está nuestra querida y bella Cúcuta, esta gran ciudad. ¿Qué tiene Cúcuta para ofrecer a todos esos turistas que visitan esta hermosa ciudad? Primero, la tranquilidad. Tenemos calles anchas, andenes anchos, el corazón de nuestra gente es muy amplio. A todo el que viene, que es de acá, y a los foráneos los atendemos con mucha amabilidad. Gozamos de una ciudad muy segura, donde los índices de violencia, criminalidad son muy bajos. Tenemos un buen cuerpo de policía nacional, pero de por sí la ciudad se puede transitar sin ningún problema, es una ciudad muy segura. Actualmente, es la sexta ciudad más poblada del país, y su desarrollo urbanístico ha sobrepasado sus límites administrativos y se ha extendido por los municipios cercanos que a su vez conforman el área metropolitana de Cúcuta. Su cercanía con la frontera le ha beneficiado con la presencia de compradores venezolanos que buscan en la ciudad productos colombianos recomendados por su excelente calidad y bajos precios. Se puede decir con certeza que a través de los años, Cúcuta ha logrado posicionarse en el mapa comercial de la región, con un potencial de crecimiento económico muy grande y del que ya se pueden ver indicios de este desarrollo en sus calles y avenidas. Pero sus muchos indicios de modernidad crean un abierto contraste con su rica historia colonial. Conocida popularmente como la Cuna de la República, en sus calles se vivieron muchos sucesos de mucha importancia para la historia colombiana y en él descansan muchos sitios de interés que vale la pena visitar. Como capital del departamento, Cúcuta alberga el Palacio de la Cúpula Chata, sede de la Gobernación del Norte de Santander y de la Asamblea Departamental. En la Plaza de la Victoria, mejor conocida como el Parque Colón, encontramos un pequeño mercado de artesanías, el momento ideal para llevarse un recuerdo de su visita a este destino. Frente a este parque, encontramos la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la más grande e importante de la ciudad y del departamento del Norte de Santander. La estructura donde se ubica actualmente pertenecía al Hospital San Juan de Dios, la cual ha sido elevada a la categoría de Monumento Nacional y es aquí donde se celebra la Feria del Libro de Cúcuta. Para un almuerzo 100% típico, la primera opción para muchos en la ciudad es la mazorca. Una empresa familiar, la cual en los años 50 llega a la ciudad de Cúcuta rescatando el sabor y tradición de la comida típica colombiana. Usted no ha visitado Cúcuta si no ha probado platos locales como el cabrito y su pepitoria, el mute, las hallacas, el sancocho, pasteles de garbanzo y los cortados de leche de cabra. En el municipio Villa del Rosario, encontramos el lugar de nacimiento de uno de los cucuteños más ilustres y famosos que han existido. Justo al lado del Templo Histórico, donde se firmó la Constitución de Cúcuta, que unificó a tres países en lo que se denominó la República de Colombia, encontramos el Museo Casa Natal de Santander. Aquí nació Francisco José de Paula Santander y Omaña, un estadista, jurista, revolucionario, militar y político colombiano, prócer de la Independencia de Colombia y vicepresidente de la Gran Colombia en 1819 y presidente de la República de Nueva Granada en 1832. Su apellido le da nombre a los departamentos de Santander y Norte de Santander y aquí usted puede conocer más sobre la vida de esta figura clave en la historia de Colombia y de toda la región. Pero si queremos seguir conociendo más sobre la vasta historia del departamento del Norte de Santander y de toda Colombia, tenemos que adentrarnos en su extenso territorio, hacia un municipio de gran importancia cultural para toda la región y el país. Al volver, viajaremos hacia las afueras de la región metropolitana de Cúcuta, en dirección a dos sitios definidos por su agradable clima y sus hermosos paisajes. ¡Ya regresamos! Nos trasladamos momentáneamente hacia el corazón montañoso del Norte de Santander y después de un viaje de dos horas por carretera, llegamos a la hermosa ciudad de Pamplona. Su población de 105.000 habitantes convive en una zona rica en historia republicana colonial, ya que en la época de la colonia partieron desde aquí las expediciones que asentaron posteriormente las poblaciones que conforman en la actualidad los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Santander. Su agradable clima fresco crea un ambiente ideal para recorrer sus calles en nuestra búsqueda de los mejores sitios de interés que les mostraremos en el día de hoy. El Parque Águeda Gallardo es el corazón de la ciudad y punto céntrico ideal para iniciar la ruta histórica de Pamplona y es precisamente aquí donde se halla la bella Catedral Metropolitana de Santa Clara. Construida en 1584 por Doña Magdalena Velasco, hija del fundador de la ciudad, es actualmente la catedral más importante de todo el departamento. Su intrincada arquitectura y los diseños de sus altares no escatiman en detalles y no por nada fue galardonada con el Premio Nacional de Restauración en la 12ª Bienal de Arquitectura. El turismo religioso es uno de los principales atractivos de la ciudad y el Museo Arquidiocesano de Arte Religioso es parada obligada para los que desean apreciar un maravilloso arte inspirado en la fe profunda de sus creadores. En sus tres salas de exhibición descansa el verdadero patrimonio artístico-religioso de la región, preservando y conservando obras a partir de la época de la colonia, todas provenientes de famosos artistas que han dejado un legado cultural que no tiene precio. La producción agrícola es otro importante foco económico para la provincia y en la casa de mercado cubierto convergen mucha de la compra y venta de productos de canasta familiar en la ciudad. Si usted busca algo específico, de seguro que lo encuentra aquí en este popular y concurrido sitio. Continuando con nuestra ruta histórica en Pamplona, llegamos al Museo Casa Colonial, el primero fundado en toda la ciudad y el departamento. Ubicado en una antigua casona colonial del siglo XVII, cuenta con valiosas colecciones de arqueología, paleontología, etnografía, antropología, arte colonial y armas de la época de la independencia de la Guerra de los Mil Días. El Museo Casa Anzuategui es un monumento nacional en memoria del general José Antonio Anzuategui, uno de los héroes en la campaña libertadora, especialmente en la Batalla de Boyacá en 1819. Aquí se conserva el registro material notarial que documenta la vida colonial republicana de la ciudad de los años 1574 a 1990. Y es que Pamplona fue llamada ciudad patriota, como la calificó el libertador Simón Bolívar por haber sido pionera de la revolución neogranadina, al proclamar su independencia y por sus vitales aportes en la gesta libertadora de Colombia y Venezuela. Y finalmente completamos nuestro viaje en tiempos contemporáneos, con una visita al Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar. Pamplona ha sido cuna de hombres y mujeres de letras, políticos, intelectuales y artistas consagrados y reconocidos en la nación y en el mundo. Y uno de sus hijos más importantes fue el maestro Eduardo Ramírez Villamizar, gran exponente del arte contemporáneo de su país y ganador del Salón Nacional de Artistas de Colombia. Los visitantes que acuden a nuestras instalaciones pueden observar lo que es su retrospectiva, la cual está compuesta por una serie de obras como pinturas, esculturas en madera, relieves, otro tipo de esculturas en metal pintado y su última etapa como escultor que es sobre metal oxidado. El museo maneja una gran línea de obras, no solamente del maestro Eduardo Ramírez Villamizar, sino también de muchísimos otros más artistas como lo que es el maestro Alejandro Olegón, Enrique Grau, Omar Gallo, Edgar Negret, entre otros. Entonces, las personas que asisten a nuestras instalaciones no solamente observan su obra, del maestro Jamiro Villamizar, sino que también van a tener la oportunidad de observar obras de diferentes artistas, también de alta trayectoria a nivel de Colombia y de todo el arte latinoamericano, y así como también los espacios coloniales y la arquitectura tan especial que tiene la casa. Y qué mejor manera de finalizar nuestro día en Pamplona que con una cena en el restaurante El Solar, con comida nacional e internacional. Disfrute de los deliciosos platos que ofrece el restaurante El Solar y cierre con broche de oro este día lleno de historia y descubrimiento. Pero nuestro viaje a través de los Andes colombianos apenas empieza. Al volver, nos adentraremos aún más para conocer una ciudad que concentra en un mismo sitio el encanto de su arquitectura tradicional y sus paisajes naturales sin comparación. En la cordillera nororiental de los Andes, encontramos el pequeño pueblo de Cácota de Velasco, un auténtico tesoro definido por la unión entre la tradición, la naturaleza y la cultura, bajo un tranquilo ambiente fresco montañoso que acoge a los visitantes que recorren sus estrechas calles, que parecen haber salido de una hermosa postal. Cácota de Velasco es un municipio del norte de Santander, es un municipio de los Andes colombianos, a 108 kilómetros de Cúcuta, el clima frío, es un pueblo muy colonial, un pueblo muy antiguo, con 457 años. Entonces, los visitantes pueden ver sus paisajes y disfrutar de toda su riqueza agropecuaria. Los frutales son nuestro potencial, los duranos, las buchubas, las curubas, tomates de árbol, las fresas y pues la arcilla también es nuestro fuerte, los artesanos como por naturaleza, las mollas y los fiestas. En sus artesanías se ve reflejado claramente el orgullo que sienten los locales hacia su colorida cultura y sus profundas tradiciones, un legado que desean compartir con los turistas que visitan el pueblo y que los ha llevado a desarrollar la oferta de estadía dentro del pueblo. Su arquitectura continúa con la línea tradicional que caracteriza a Cácota, con cómodas habitaciones que ofrecen una experiencia diferente de descanso y relajación y que los dejará con las energías recargadas para realizar todo tipo de actividades naturales muy populares entre los turistas. ¿Y las personas que visitan Cácota, qué no se pueden perder una vez que están aquí? No se pueden perder de ir a conocer el paisaje natural muy bonito que es la laguna de Cácota, que es un paisaje natural muy bonito, es un espacio para encontrarse con la naturaleza y es muy mágica, entonces los invitamos para que la conozcan y la visiten. Listo, vamos a empezar de una vez. Vamos. El pueblo de Cácota de Velasco descanse en medio de un accidentado paisaje andino y donde la principal actividad es la agricultura, como el cultivo de duraznos y fresas y la cría de animales. Una gran porción del municipio forma parte del Páramo de Santurbán, sitio estratégico como reserva natural y proveedor de agua a 48 municipios colombianos. Su rica biodiversidad se fundamenta en su paisaje de pajonales con rocas sólidas que bordean el complejo de lagunas y su variedad de especies de plantas y flores. Pues esto es un ecosistema único, digamos, se tiene que proteger al cien porque es el futuro del agua, del agua que utilizamos para nuestro municipio, del agua que se convierte en grandes cuencas acá en toda Colombia, entonces estas comunidades en los Páramo se deben proteger al máximo, una protección absoluta porque es el futuro del agua y ellas son las productoras de agua. Entonces acá las consentimos mucho y las queremos mucho. Finalmente llegamos a la famosa Laguna de Cácota, que nos recibe con su agradable clima fresco. Su belleza es innegable y no por nada este es un destino importante de senderismo y una parada obligada para expediciones provenientes de toda la región. Uno puede venir caminando desde Pamplona cuatro horas y se encuentra con este espectacular laguna, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, pues todos los fines de semana recibimos muchos caminantes. Vienen desde Pamplona y caminan hacia acá y acá almuerzan y luego bajan al municipio. Entonces es un sendero muy bonito, es el camino real, digamos un camino nacional que en épocas de la colonia era el que conectaba Pamplona con Bogotá. El silencio y el frío viento invitan a la reflexión profunda y con esto dejamos atrás los Andes colombianos con buenos recuerdos de nuestra visita, llenos de paisajes inolvidables y gente amable. Ya en camino hacia Cúcuta por carretera, haremos una pequeña parada en el municipio de Bochalema para disfrutar de las aguas termales del balneario El Raizón. Sus piscinas de distintas temperaturas proporcionan todos los beneficios de estas aguas, las cuales son ricas en diferentes componentes minerales y permiten su utilización en la hidroterapia, con baños, inhalaciones, irrigaciones y calefacción. Sus baterías serán recargadas en este balneario y de verdad que necesitará toda la energía que tenga disponible, pues nuestra aventura cucuteña aún no se acaba. Al volver, continuaremos nuestro recorrido en el área metropolitana de Cúcuta, ya que aún nos quedan muchísimos puntos de interés que no se puede perder si visita este excitante destino de Copa Airlines. Pronto regresamos con más de Panorama de las Américas desde la ciudad de San José de Cúcuta, en Colombia. Durante nuestra estadía en Cúcuta, el equipo de Panorama de las Américas se hospedó en el moderno Hotel Casablanca, un nuevo concepto en servicio, comodidad y elegancia. 126 habitaciones con aire acondicionado e internet inalámbrico están disponibles para los viajeros. Sus salones para eventos empresariales y sociales lo convierten en el lugar ideal para sus reuniones de negocios. Y su espectacular terraza de 360 grados ofrece una vista inigualable de la ciudad. Otra opción de estadía dentro de la ciudad se encuentra en el Hotel Bolívar, un acogedor hotel estilo campestre con 128 habitaciones entre estándar, junior suite y suite, ideal para clientes corporativos y para familias, donde podrán disfrutar del entorno natural rodeados de una exuberante vegetación en 3 hectáreas de terreno. Y finalmente, el Cariongo Plaza Hotel en Pamplona ofrece las mejores instalaciones hoteleras para los que desean pasar la noche en esta tranquila y fresca ciudad. Sus 85 selectas habitaciones y suites ofrecen todos los servicios que usted pueda desear, complementados con una hermosa vista hacia la imponente cordillera oriental. Ya de regreso a Cúcuta, nuestro siguiente destino es el ecoparque Comnaforte, un mágico lugar a sólo 5 minutos del centro de la ciudad, con múltiples opciones de diversión, deporte, entretenimiento y goce al aire libre y donde la verdadera diversión se concentra en el parque de agua. Sin duda, el mayor atractivo del parque consiste en un complejo acuático que incluye una piscina de olas, una piscina para niños, un río lento y 5 toboganes. Los chicos se divertirán como nunca en este parque y tendrán una experiencia que de seguro nunca olvidarán. Y para los amantes de las compras, Cúcuta ofrece de todo, con opciones para todos los gustos y presupuestos. Para compras dentro de la ciudad, el Centro Comercial a Cielo Abierto parece ser la opción más popular para los cucuteños. Esta zona comercial de la ciudad aún mantiene algunas edificaciones de estilo republicano que hoy funcionan como importantes tiendas comerciales y donde puede encontrar de todo para hombres, mujeres, niños, hogar, con descuentos que son muy difíciles de ignorar. El acelerado desarrollo de esta ciudad en los últimos años se puede apreciar en modernos centros comerciales como el Ventura Plaza y Unicentro, que ofrecen una variada oferta de almacenes y comercios que ofrecen todo tipo de productos y servicios, desde las marcas nacionales reconocidas por su calidad hasta productos importados de gran prestigio. Con todo lo que verá aquí, tendrá que llevar otra maleta de equipaje para llevar a casa repleta con todos los productos que usted adquirirá. En su paseo de compras a través de la ciudad, es normal encontrarse con sucursales de la marca Musi Zapatos. Desde 1985, esta exclusiva marca colombiana está dedicada al diseño, fabricación y comercialización de zapatos, carteras y accesorios para mujeres, siempre atentos a las nuevas tendencias para lograr innovar en el mercado. Pero lo que pocos saben es que estos famosos zapatos son manufacturados en la planta de producción ubicada aquí, en la ciudad de Cúcuta. En cada día de trabajo, hábiles artesanos locales trabajan el cuero en sus distintas etapas, ayudados por la experiencia y por supuesto en los últimos años por tecnología de punta, que acelera el proceso de producción enormemente. Como consumidores, no nos imaginamos toda la labor que conlleva la fabricación, producción y empaque de estos zapatos, cuyo resultado final se convertirá en la adoración de miles de mujeres colombianas que llevan cómodamente en sus pies el orgullo, esfuerzo y el talento artesanal de Cúcuta. Cae la noche en Cúcuta y las calles se llenan de locales y turistas en busca de una buena comida y diversión nocturna. Si desea un sabor oriental en sus comidas, Casa Miyagi ofrece exquisiteces de la comida japonesa y tailandesa y donde también podrá disfrutar de un entretenido show de tepanyaki que culmina en una deliciosa cena que envuelve los sentidos. Y para los que prefieren su comida con una dosis de diversión, tenemos a Pinchos y Asados, donde pueden encontrar los mejores pinchos de la ciudad, además de disfrutar una gran noche con música en vivo en los famosos jueves de solas y solos, para que encuentres tu media naranja y te diviertas al máximo. Ya entrados en calor, la vida nocturna en Cúcuta estalla en un holgorio y la alegría que caracteriza a los locales. Y sea cual sea su elección para pasar la noche, la diversión y el ritmo de la música contagiosa lo seguirá a todos lados. De verdad que sobran las razones para visitar Cúcuta en Colombia y con Copa Airlines ahora es más fácil conectarse con esta ciudad llena de cultura e historia colonial y que cada año crece vertiginosamente y está más que preparada para recibir a turistas que buscan experimentar una inesperada aventura que de seguro nunca olvidarán. Recuerda hacer sus reservas a tiempo para este y otros excitantes destinos de Copa Airlines a través de su sitio web copa.com Gracias por acompañarnos en otra edición de Panorama de las Américas desde la hermosa ciudad de Cúcuta, Colombia. Soy Stephanie Vanderwerp y espero que sigan teniendo un excelente vuelo. Gracias por elegir Copa Airlines y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!